Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 24 de noviembre del 2023, tenemos en Boletín Slavia, el Kremlin, en Occidente sufren porque las sanciones no funcionan, mientras que Rusia saca provecho de ellas. En este contexto, los países occidentales seguramente buscarán nuevas opciones para ejercer presión sobre Moscú, afirmó Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Los países occidentales seguirán buscando diferentes opciones de ejercer presión sobre Rusia porque las sanciones actuales no funcionan, según lo esperado, afirmó el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov en una entrevista con el periodista Pavel Surabin difundida este sábado. Vemos que los occidentales realmente sufren porque ven que las sanciones no golpean como deberían golpear. Además, como siempre, los rusos lograron sacar provecho de las sanciones, comentó Peskov. El vocero subrayó que los países occidentales son incapaces de mucho y no se detienen ante nada, por lo cual Rusia tiene que mantener la máxima concentración frente a la posibilidad de las diferentes opciones de presión, incluso posibles actos de sabotaje. Clarito como el agua. En la siguiente noticia tenemos, el yuan supera al euro y se convierte en la segunda moneda de financiación comercial. Esta tendencia se debió a las bajas tasas de interés en los títulos de deuda emitidos en la China continental y Hong Kong en yuanes, denominados como bonos panda y dim sum, respectivamente. El aumento del endeudamiento de las empresas extranjeras con los bancos chinos ha ocasionado que el yuan supere al euro y se convierta en la segunda moneda mundial en el mercado de financiación de comercio. Esta tendencia reside en las bajas tasas de interés en los títulos de deuda emitidos en la China continental y en Hong Kong en yuanes. Peor ciego que el que no quiere ver. En la siguiente noticia tenemos, representante de Rusia ante la ONU, nadie deporta a niños de Gaza, simplemente los matan. Vasily Nevencia también señaló que Antonio Guterres ha adoptado una posición politizada sobre el conflicto en la franja de Gaza, negándose a condenar los ataques israelíes contra civiles. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, declaró este lunes ante una comisión de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, que condena la masacre de niños en la franja de Gaza como resultado de los ataques aéreos y de artillería israelíes. El alto diplomático calificó de vergonzosa la postura de la Corte Penal Internacional, que en marzo pasado emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y la comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia, Mariel Boba Velova. Acusaron de supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso. Nevencia enfatizó que la decisión del tribunal es inaceptablemente sesgada y absurda. Me pregunto si veremos órdenes de este pseudo tribunal contra el primer ministro de Israel, quien autorizó la masacre en Gaza. Después de todo, nadie deporta a los niños allí, simplemente los matan, mediante ataques aéreos y de artillería. Por supuesto, utilizando armas estadounidenses, subrayó Nevencia. Sin pepitas en la lengua. En la siguiente noticia tenemos lo que se sabe del histórico proyecto de integración energética entre Colombia y Venezuela. Entre las aristas de este ambicioso plan para los dos países se contempla la alianza entre las estatales energéticas Ecopetrol y PDVSA. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que era muy probable que las estatales energéticas Ecopetrol de su país y Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA se asocien para formar parte de su ambicioso proyecto de integración energética binacional. Durante su visita a Caracas, el pasado sábado, el mandatario colombiano se reunió con su homólogo en el Palacio de Miraflores para tratar temas como la migración, la alianza energética y la creación de distritos turísticos en la zona amazónica que comparten ambos países. En una corta declaración conjunta, Petro aseveró que en 2024, quizás por pura paradoja, Venezuela se convierta en uno de los motores de la reactivación de la economía colombiana. Una excelente noticia para la integración latinoamericana. En la siguiente noticia tenemos Moscú. Ucrania pasó de ser una república autosuficiente de la antigua URSS a un territorio empobrecido y moribundo. La vocera de la Cancillería rusa señaló que el país perdió su autonomía estatal y es mantenida por colonizadores occidentales que determinan su política interior y exterior. Con motivo del décimo aniversario del inicio del Euromaidán ucraniano, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, ha cuestionado que aportó exactamente este acontecimiento a Ucrania y si el sueño azul de Kiev de integrarse en la familia europea se hizo realidad. La respuesta es obvia. Ucrania pasó de ser una república autosuficiente, industrialmente desarrollada y populosa de la antigua Unión Soviética a un territorio empobrecido y moribundo, afirmó Zahárova. Además, la vocera señaló que el país perdió su autonomía estatal y es mantenida por colonizadores occidentales que determinan su política interior y exterior. Según la alta diplomática, las violaciones masivas de los derechos humanos y libertades y la discriminación de sus ciudadanos por motivos étnicos y lingüísticos se convirtieron en la norma en la Ucrania de hoy, mientras que en el país impera una dictadura neonazi plagada de corrupción. Es triste que nuestro pueblo hermano ucraniano, siendo rehén de los anglosajones y del régimen de Kiev que sirve a sus intereses, se ve obligado a vivir bajo la tiranía, de hecho, en una colonia totalmente dependiente de las limosnas externas, lamentó. Una lástima, ¿de qué manera engañaron a ese pueblo? En la siguiente noticia tenemos, Putin, el Festival Mundial de la Juventud es un paso hacia la formación de un mundo multipolar justo. El Festival Mundial de la Juventud, FMJ, que se celebrará en Rusia entre el 1 y 7 de marzo del 2024, es un paso hacia la formación de un mundo multipolar justo, aseguró este martes el presidente ruso Vladimir Putin. Según el mandatario, el festival ayudará en la creación de un sólido marco de cooperación sobre el que construir las relaciones entre países, así como también brindará la oportunidad de consolidar a los jóvenes en la búsqueda de las soluciones necesarias para el orden mundial moderno. Recibiremos a visitantes de todo el planeta como nuestros huéspedes más queridos, afirmó agregando que no hay poder más grande que la amistad. Esta jornada en Moscú se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento de la cuenta regresiva de los 100 días para el inicio del FMJ. Por el momento ya se han creado comités nacionales preparatorios para el festival en más de 70 países. Más de 250 mil jóvenes de 183 naciones han solicitado que se les permita participar en el evento. Está previsto que unos 20 mil jóvenes de entre 18 y 35 años, incluidos 10 mil participantes extranjeros que se forman en los ámbitos empresariales, medios de comunicación, educación, ciencia, cooperación internacional, cultura, voluntariado y beneficencia, deportes y otras esferas de la vida tomen parte en el FMJ. Además, por primera vez en la historia del festival, los adolescentes de entre 14 a 17 años, 500 de Rusia y 500 de otros países tendrán la oportunidad de participar en el evento. Noticias como esta me agradan, una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos, los líderes del BRICS debaten el conflicto palestino-israelí en sesión extraordinaria. La implicación de terceros países en el conflicto palestino-israelí, el genocidio de civiles en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes centraron la cumbre virtual sobre la guerra en oriente medio de los líderes de los BRICS, así como los estados que se incorporan al bloque en enero de 2024. La declaración final de los líderes del grupo BRICS exige una investigación independiente y transparente de los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza y la liberación inmediata de los rehenes secuestrados por Hamas. Además, los países condenaron cualquier acto de violencia dirigido contra civiles palestinos e israelíes, incluidos los actos de provocación. Hicieron también hincapié en que los civiles deben ser protegidos de acuerdo con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Al concluir, los líderes del grupo llamaron a una tregua humanitaria inmediata y de largo plazo, que ayude a cesar las hostilidades en oriente medio. En la siguiente noticia tenemos, AMLO señala que el triunfo de Javier Milei en Argentina fue un autogol. El triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina fue un desatino, pero se respetará la decisión de la sociedad de la nación latinoamericana, consideró el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo, afirmó en conferencia de prensa. En la siguiente noticia tenemos, el PIB de Rusia puede crecer más del 3% en 2023, según el ministro de finanzas ruso. El país es un actor económico global y no hay escapatoria a esto, señaló el ministro de finanzas del país, Anton Siluanov. El crecimiento del Producto Interno Bruto de Rusia en 2023 puede superar el 3%, afirmó el ministro de finanzas ruso, Anton Siluanov, citado por la agencia TASS. Este año nuestra dinámica de crecimiento económico será del 3%, tal vez incluso mayor, ya que Rusia sigue una política económica responsable, dijo el ministro. Las sanciones que comenzaron a introducirse en 2014 provocaron que tengamos nuestra propia seguridad alimentaria, señaló Siluanov. Asimismo, aseguró que hará todo lo necesario para que el país alcance la independencia económica. Rusia es un actor económico global y no hay escapatoria a esto. Todos los países con los que tratamos hoy deben entenderlo, agregó. El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia mejoró la semana pasada su evaluación sobre el crecimiento de la economía rusa para el periodo enero-septiembre de 2023 del 2,8 al 2,9%. La economía se sustenta en el crecimiento de la actividad de consumo, garantizado por la flexibilidad del mercado laboral interno y el crecimiento de los ingresos reales de la población. Una excelente noticia y Rusia les ha dado una lección. En la siguiente noticia tenemos, algunos países se escandalizan por el conflicto en Ucrania, pero no por el golpe de 2014 o las matanzas en Palestina. Y el hecho de que los médicos tengan que realizar cirugías en los niños, operar con un bisturí en el cuerpo de menores sin anestesia, no es chocante, dijo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha denunciado este miércoles durante su intervención en la cumbre virtual del G20 que algunos países se escandalizan por el conflicto en Ucrania, pero no por el golpe de estado ocurrido en esta nación en 2014 y las matanzas en Palestina. La pérdida de vidas humanas no puede dejar de conmocionar, pero el sangriento golpe de estado en Ucrania en 2014, seguido de la guerra del régimen de Kiev contra su propio pueblo en Donbass, no es chocante. Y el exterminio de civiles en Palestina, no es chocante. Y el hecho de que los médicos tengan que realizar cirugías en niños, operar con bisturí en el cuerpo de menores sin anestesia, no es chocante, dijo Putin. Clarito como el agua, pura hipocresía. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.